El SEMA significa Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. Nace como una idea en el 2008, donde tanto el Intendente Gustavo Pulti como nuestro Secretario de Salud Alejandro Ferro vieron la necesidad de unir el primer nivel de salud con el tercer nivel de salud. El equipo debe agradecer a la señora Presidenta que creyó en este recurso humano capaz de afrontar el desafío de llevar adelante el SEMA. Agradecerle al Ministro Manzur, al Vice Ministro Bustos Villar, al Ministro Alejandro Collia. En mayo del 2009 se firma un convenio entre la Nación, la provincia y el municipio y comienza a construirse el 18 de enero del 2010. Día a día vimos cambios en el área del encofrado, el hormigonado, la aparición primero de un piso, luego de las tres plantas. Su mejor perfil es el perfil informático que tiene, que hace que nos unamos a las unidades sanitarias y podamos darle respuesta tanto en lo que es historia clínica como imágenes, laboratorio. El SEMA consta de un montón de especialidades que realizan prácticas. Cada servicio tiene un color en donde muy fácilmente uno se puede orientar dentro del edificio, siguiendo los colores, llega a los servicios. La primera área más importante es el área de endoscopía, en donde vamos a realizar lo que es endoscopía digestiva alta, baja, cistoscopía, fibrobroncoscopía. Es un área que se comporta como un quirófano. Tenemos un laboratorio muy grande de 320 metros cuadrados, de alta complejidad, único robotizado acá en la Argentina, que básicamente va a dar respuesta a nuestras 32 unidades sanitarias. También contamos con un área de radiología de alta performance, con tomógrafo, resonador, ecografía, ecodople, radiología simple y contrastada, mamografía, pero sobre todo la peculiaridad de este servicio es que cuenta con digitalización, ¿qué quiere decir esto? Unión desde los siete centros de salud, donde se van a hacer imágenes radiológicas simples, ecografía o mamografía, y desde el SEMA se van a leer. De esa manera uno optimiza lo que es el recurso humano en el área de radiología. Contamos con odontología, vamos a hacer todo lo que son endodoncia, periodoncia, prótesis de acrílico, cirugías y operatoria dental. Y después muchísimas especialidades como son oncología, neurología, neumonología, otorrinolaringología, infectología, alergología. Han ingresado tanto recurso humano médico que va a atender a la gente como técnicos que van a realizar los estudios. El SEMA hoy en día ya es una realidad y está atendiendo, para mí es un orgullo estar dirigiéndolo. Es de todos los marplatenses, sus puertas están abiertas para que lo vengan a conocer. Digamos, es el comienzo de una mejoría en lo que es la calidad de atención y de las prestaciones que va a brindar el sistema de salud marplatense para con sus vecinos.